Ya chiquito, póngale, póngale a la cebolla. Gritan las cebollas en la vega, al mismo tiempo que se suman las recetas. A algunos les gusta más picantito, a otros no tanto, a otros les gusta más cebollita, a otros no. Depende del gusto de cada familia. Puedes con un buen cebollín, sin atrito y el buen ajicito. Claro que sí, depende del gusto porque todos tienen su propio secreto. Yo por lo menos lo hago con cebollín, con cilantro, con ajo, el tomatito picadito chiquitito, el ají verde. Todo para preparar una de las salsas más famosas en fiestas patrias. El cacho cabra yo lo muelo en piedra. Echarle ajo igual porque queda bueno con ajo y mi mamá le echa un poco de agua caliente. El vinagre, el vinagre, tiene todos esos complementos, tú le pones un poquito de vinagre y un poquito de melquín, fascinado. El clásico pebre, pero su consumo podría haberse afectado por la subida de precio de los ingredientes. Estamos hablando más o menos de antes, un buen pebre salía más o menos entre 2.000 y 2.500 pesos, ahora ponele una luquita más. Los tomatitos los compré a 1.200 el kilo, está por las 9. Llevas tomates, ¿cuánto te salió? 2.000 pesos. ¿Cómo lo encuentras los precios? Caro. Se nota la alza del tomate, principal ingrediente del pebre. En septiembre del año pasado el precio promedio por kilo bordeaba los 800 pesos. Ahora, en las ferias libres se pueden encontrar desde los 1.200 pesos el kilo. La cebolla también subió. La cebolla está en 4.000, 5.000. Bueno, la cebolla lleva dos semanas que ya ha subido. Sí, la cebolla sí, sí, pero está cara todavía la cebolla, sí, sí. Está a 400 pesos cada una. Si antes la cebolla podía llegar hasta los 800 pesos el kilo, en estas celebraciones están a 1.200 o 5 por 2.000. ¿Y los demás ingredientes? 500 pesos el cilantro, la cebolla 5 por 2.000, la bolsa de ají vale 1.000 pesos, el pote de ají en salsa cacho cabra a 1.000 pesos. El cilantro también está barato, está 500 pesos un rollo de cilantro. Bueno, el ajo se ha mantenido, ya la verdad que llevamos ya como unos tres meses que el ajo, por lo menos yo lo tengo 3 unidades por 500. Cilantro a 500, ají verde a 4.000 el kilo y la malla de ajo a 1.000 pesos. Son algunos precios que se pueden ver ahora en la feria para hacer un pebre. El dilema es ¿comprar para prepararlo o pausar su consumo por estas fiestas patrias? De repente sale más barato ir al almorzar y te pasen el pebre. Hay que gastar para celebrar y pasarlo bien. Cada uno con su opción. Lo que sí es seguro es que si comparamos con las fiestas pasadas, la preparación del pebre para este año está más cara. Así que ya lo sabe, si quiere un buen pebre en su mesa para este 18 debe ajustar su bolsillo.